¿Qué dicen mi gente? Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en el canal y en esta oportunidad les vengo a traer lo que vendría siendo el día 1 de MLB de Show 24. Así es señores, 15 de marzo salió el juego MVP Deluxe o MVP Edition y Deluxe Edition, perdón. Eso significa que tienes el Air Lexus y lo puedes jugar día ya, día 15 de marzo. Si no, lo puedes jugar el 19. Me lo han preguntado mucho y lo voy a decir. Si están en Xbox, sin problema, el 19 va a estar en Game Pass también. Esto es lo que en mi opinión deberían hacer apenas entren. Hoy me estamos hablando de Diamond Dynasty. Ustedes saben que yo soy creador de Diamond Dynasty. Si son franchise, otra conversación. Si son roto de show, otra conversación también. Esto es para la gente que juega a Diamond Dynasty. Espero que lo entiendan. Espero que les guste. Si no lo he hecho, para que suscriban campanita para que estén al tanto de uno. Y cada uno de los próximos videos, mis socios como siempre, se los voy a dejar por acá. Y mi gente, recuerden que esta es realmente mi opinión. Esto es lo que yo creo que es lo mejor, es lo que yo hice, es lo que he hecho y es lo que estoy haciendo. Así que vamos a mostrar. Aquí tenemos Diamond Dynasty como tal, pero si ustedes están entrando día 1, instantáneo, van a tener que hacer un menú donde van a tener que armar tu equipo, van a tener que hacer una colección, un moment que creo que es meter un hit. Todo es muy sencillo. Todos los años es prácticamente exactamente lo mismo. Luego que terminas esos moments, estás en esta pantalla, que nos muestran el Diamond Dynasty como tal, y lo mismo de todos los años. Bajas, tenemos Home, Manage Squad. Aquí es donde puedes realmente mover tu equipo, cambiar quién quieres, este para acá, y todo lo mismo de todos los años. Customize es donde puedes cambiar tu equipo a nivel de uniforme, tu logo, si tienes un logo en el Bolt o si quieres bajar un logo del Bolt, como digámoslo en el Caracas, navegante del Magallanes. Hay muchos que están en el logo Bolt. Ahí es donde lo puedes buscar y lo puedes poner en tu equipo de Diamond Dynasty. Standing Stats, eso si te gusta ver tus estadísticas online. Y Player Update, esto saldrá más adelante, que es donde está realmente el tema de lo que vendría siendo roster update y si ponen algún jugador supercharge y todo eso. Pero ajá, ya pasamos de esto, aquí tenemos el Play, en esto ya eventualmente llegaremos, pero lo que tienes que hacer el día uno instantáneo, para mí, es el Other Program de una. Tú llegas, te metes en el Other Program, tienes dos, ya yo terminé uno de Santa Alcántara, lo terminas muy rápido y luego tienes el Spring Breakout que te da el 89 Dylan Cruz. Rapidísimo. El de Santa Alcántara es muy sencillo, son 50 puntos, te da Sandy y también te da a el gran pana Rafael Palmeiro, nueva leyenda en el juego 85, dos carticas donde puedes empezar como quien dice tu equipo, tu squad y la diversión de Diamond Dynasty. Tienes unos moments, son dos sencillos, mete un hit, pitche un inning, todo muy básico. Luego tienes unas misiones en multiplayer, si las quieres hacer, yo no las recomiendo hacerlas en multiplayer, aunque puedes, tienes unas misiones en single player, estas las puedes hacer, las vas a hacer eventualmente, si te las pasa, ya sea el Spring Breakout como tal y lo haces lo mismo tiempo, la vas a terminar, porque son misiones que si tres ponches con cualquier jugador del juego, nueve inning con cualquiera, tres extra bases, muy, muy sencillo. Esto es realmente para que tú conozcas como quien dice Diamond Dynasty, si eres realmente nuevo. Si tienes una base de Diamond Dynasty, ya sabes realmente lo que es este programa, porque todos los años están, pero si no, aquí estoy yo para explicarte. Luego tenemos unas misiones de PXP, lo mismo, es PXP con cualquier carta en la historia. Luego es unas colecciones, que si abres uno que otro pack, seguramente tienes nuevos jugadores comunes. Tres Silver and Local, también seguramente si abres tres, cuatro packs lo tienes, y si abres uno, dos, tres packs, seguramente tienes un Batskin y te miras las tres colecciones. Y ese es el primer programa que yo haría. Termina San Delcántara y qué puedes hacer después. Aquí después puedes hacer una que otra cosa. Puedes hacer el Spring Breakout, que yo te lo recomendé, es lo que yo haría, pero ya puedes, si tú quieres, meterle un poquito de sazón y empiezas a hacer Team Affinity. Team Affinity está otros este año. Es muy, muy sencillo y te da los bosses, como siempre, y lo sabemos. Son cinco por división, una por equipo. En esta, que es la única que voy a mostrar, tenemos a la americana este. Tenemos a Cedric Mullins, una carta centerfield que en verdad está sólida. Recuérdense que en la primera temporada hay set and season, muchos de ustedes me lo han preguntado, pero funciona diferente, es como más fácil realmente. En vez de ir más drástico, que es lo que yo quería, lo hicieron más sencillo, por así decirlo. Entonces, en la primera temporada tenemos a Cedric Mullins, y en la primera temporada hay cartas 99, sí, pero son muy pocas. Y realmente son muy pocas personas las que la van a tener día uno, y la que van a tener muchas personas es la de Babe Ruth, por así decirlo, que le van a meter dinero al juego y la obtienes, ya te va a mostrar Babe Ruth. Pero el máximo número, por así decirlo, van a ser 91, es como el promedio, si eso es lo que se entendió, y dijeron bien a San Diego Estudio. Entonces, a la carta 89, tú dirás, ¿qué voy a hacer con 89? Mucho. Realmente vas a hacer mucho con 89. Cedric Mullins, aquí lo tenemos, tenemos a Kevin Yuclis, Gary Sánchez, Longoria y Sean Green. Todas son 89, de todos los equipos, puedes hacer también Team Affinity. ¿Cómo es Team Affinity? Hay unos moments, uno por cada boss, por así decirlo. Misiones repetibles, que son misiones contra la computadora, o con... No, son misiones no contra la computadora, lo puedes hacer contra la computadora, lo puedes hacer también online, pero con los equipos. Orioles, Boston, Yankee, y dependiendo de Team Affinity que estés haciendo, dependiendo de la misión de que estés haciendo. Misiones de multiplayer, misiones de single player, exchange, está el conquest. Por eso te digo, cuando termines el primer programa, puedes hacer dos cosas. La primera cosa, ya lo sacamos de paso, Sandy Alcantra. La segunda, tienes ahí la Y, la Y. Vas por la derecha, Team Affinity, o vas por la izquierda y haces el Spring Breakout. Yo personalmente me fui por el Spring Breakout, yo creo que es más rápido, slash, sencillo. Como se dan cuenta, ya yo estoy prácticamente terminándolo. ¿Y por qué me fui por aquí? Porque te da cartas buenas, como Dylan Cruz, Colson Montgomery, James Good, este pitcher que está rotísimo. Esta carta, que yo creo que es la más rota día 1 en el juego, Termar Johnson. Cuando vean mi primer partido de arranque, se van a dar cuenta de lo que digo. Está demasiado, demasiado roto el pana este, Termar Johnson. Pero eso es lo que pueden hacer el día 1. Y lo que tienen es un squad, más o menos. Yo sí haría Team Affinity. Hace Team Affinity, aprovecha lo que hay por ahí, ese contenido. Y después que termine ese primer programa de Sandy, y luego termine el Spring Breakout. Y si haces como yo, empiezo Team Affinity, puedes alternar, que también es un punto clave aquí. Puedes alterar lo que vendría siendo Story Mode. Hay 2 este año. El año pasado había 1. Era nada más el de Negro Leaks. En esta oportunidad está Story Mode. No, pero en Story Mode. Está el de Negro Leaks temporada 2, que hay 4 cartas. Pero este de Capitán de Jeter, primero es muy cool. Y segundo, te da buenas cartas. Si lo terminas completo, te dan este Capitán Jeter, que está sólido, compadre. Este Capitán Jeter está sólido. Así que no se duerman y puedes ir armando un equipo relativamente sólido para ya hacer lo que todo el mundo quiere, todo el mundo ama. Genera más estrés este juego, el coño, que es Rank Season. Yo no le recomiendo a nadie que empiece a jugar Rank Season de una vez con un equipo medio valurdón, porque es muy fácil de obtener cartas. Y literalmente puedes tener un equipo como este, que sí tengo un oro, sí tengo dos oros, tres oros, realmente tengo unos Live Civis, Tony Stone, Jeter Capitán, pero con este equipo vas a resolver. Porque es importante saber lo que yo digo y lo que ellos dijeron. No hay 99 de a 1 en este año, señores. Eso es importante que les sepan. No hay 99 de a 1. Entonces, si tú tienes un equipo así, que tú digas, a ver, que este equipo tal vez, tal vez no, te sorprendería. En mi primer partido de Ranked me tocó un equipo prácticamente igual. Mi oponente tenía un Plata Caleta, él tenía el Capitán Cody Senga, yo estaba pichando con Joan Santana, eso es todo lo que le voy a decir, sí, ese es mi primer partido de Ranked, el debut de Joan Santana, para que lo vean también, spoiler ahí. Pero sí, son equipos más o menos parecidos porque estas son las cartas que tenemos por el momento. Este es el famoso Power Creep que volvió en MLB Show 24. Entonces, eso es lo que yo haría realmente el día 1. Repito, vamos de nuevo, lento, programa, other program, yo haría el de Sandy, luego haría el Spring Breakout, luego realmente haría el storyline de Jeter o el de Nigrolix, y después haría y progresaría, que dura más tiempo, lleva más paso y te va a tomar, va a redundarse más tiempo, el Team Affinity. Si se preguntan por este programa, este programa no lo toqué porque este programa se hace solo. O sea, tú no tienes que hacer nada de Gameplay XP. O sea, el Gameplay XP es jugando, 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 y entre más juegues, más XP vas a ganar, entre más XP gane, más rápido progresa en este programa. Pero aquí no hay misiones ni nada, esto se hace solo. Entre juegues, cualquier modo, Ranked, Cop, Online, creo que Franchise también está, Road to the Show, creo que no está este año, porque no está linkeado, entonces creo que Road to the Show no está, pero March to October, todo te va a dar XP, por eso no hablé. Antes de terminar y decirlo, voy a mostrar rápido la carta del Bambino, que es la colección Live Series este año, el año pasado lo sabíamos, o ya lo sabíamos, mejor dicho, era Jeter, la principal, después estaba en la americana, Maguire, y en la nacional, Sammy Sosa. Ambas tres cartas, o las tres cartas, eran 99 en esta oportunidad, son un 99. Tenemos en la americana, Rafael Palmeiro, 95, buena carta, pero es lo que le digo, tuve esta carta 95, y tú piensas, no está tan buena, pero en este año, rotísima, en este año, muy rota, y luego tenemos a Pedrito Martínez, que es lo mismo, tú dirás, no se ve tan rota, pero este año está anormal, y para terminar, la principal de todo el Live Series Collection, es Beirut Dual Player, batea, y realmente sabemos que batea, batea full, ellos dijeron, que esta es la mejor carta, que va a haber en todo el año, de bateo, eso me hace pensar, que tal vez no vayamos a ver, tanto 125 de contacto, y poder, o de ambas dos, curioso, entonces, en teoría, esta puede ser la mejor carta de bateo, de todo el año, la puedes tener el día uno, pero lo que digo, tienes que meterle dinero al juego, porque es muy difícil, que tengas a todo el Live Series Collection, de un solo golpe, y eso es lo que yo diría, que hagas el día uno, de una melodía de show, ese par de programas, agarras tu squad, armes tu equipo, gozas como quien dice, todavía el modo, dentro de Mondain Street, pero en los flying, empiezas a ver las nuevas mecánicas, el nuevo scene de Ronald, si te sale por ahí, si te sale en un showdown, el nuevo scene de Tatis, el nuevo scene de Soto, que está otra vez mantequilla, y luego que tengas un equipo, relativamente, que tú digas, ok, yo me siento cómodo con este equipo, creo que con esto puedo resolver, le metes como quien dice, al running season, y papi, a gozar, ya sabes lo que dice, relajado, se me cuidan, si tienen una duda, de cómo se hace showdown, si tienen una duda, de cómo se hace conquest, si tienen una duda, de bateo, si tienen una duda de picheo, no se den mal la vida, estos tutoriales vienen en camino, pero este es el día uno, y acá vamos a empezar, bailo, suéltale, dale, porque vienen los regalitos, regalitos, son regalitos, porque si nuestros panas no juegan más nunca, regalitos.